Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora ya se menea, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, Para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual Sensual, un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se llena azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Y las mujeres no bailan así Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Y las mujeres no bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Y ahora empieza a menear Un movimiento sexy